A mí, hasta que no me den la corpore, no voy a ser feliz. ¿Otra vez con esa, viejo? Bueno, para mí es importante, chico. Oh, mirá, un mensaje de la gorda. Me voy al cine con Maru. Justo, con tu mujer. Si mi mujer se fue a estudiar con Paula. Imposible, mi mujer está cuidando a su tía. Irma. Que no me digan en la quina, el venado, el venado. No todos los alces son iguales. Por eso, para cada uno, hay un Koffler. Chocolates Koffler. Disfruta el tuyo.